Adri, Adri, unas palabras, unas palabras ¡Uhhh! ¡Máximo tipo! ¡La hora de Máximo tipo! ¡Estoy muriendo! ¡Desde que no te tengo! ¡Desde que no te tengo! ¡Desde que no te tengo! Johan, unas palabras, por favor ¿Eso que es un vídeo? Sí Agradezco a todo el mundo que estemos en tanta felicidad a todo el mundo ¡Sigue, sigue! ¡Que va a seguir! Héctor, Héctor, Héctor Héctor unas palabras, por favor Hola, veamos Héctor, ¿qué pasa? ¡Ejeje! 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 ¡Esto no lo subas, eh! No, coño, que no ¿Este es rico, coño? Nadie Amador ¡Volares! ¡Woooh! Que no ¡Canta! Que no ¡Canta, trate! ¡Woooh! ¡Nada! 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 Noelia, noelia, unas palabras ¿Para quién? ¡Máxima People, presenta! ¿Es un vídeo? No ¡Eh! Bueno, Máxima People al poder ¡Venga, guapa! ¡A la serracia! ¡Peroeño! ¡Haciéndote su llante las horas! ¡Expertando en su amarete! ¡Ay, dime si te besa como yo! ¡Haciéndote la muerte! ¡Haciéndote su salón! ¡Grotarte con él estarás mejor! ¡Uh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Esta verde! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, baby! ¡Ven conmigo! ¡Santi! ¡Vamos! ¡Vamos a despedir nuestro vídeo! ¡Nuestro vídeo, sí! Con una de las personas más veteranas en nuestro grupo Maximafipo ¡Más! ¡Vamos a despedir nuestro vídeo! 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 Pero yo en Dios no creo, yo creo en Dios porque soy este duokie Vale, yo creo en Dios porque si este le digo Perfecto, vale, soy un friki, escúchame O sea, que me cortas la cabeza Escúchame, vamos a despedir Nuestro vídeo, adiós Vamos a despedir nuestro vídeo de la mano de Santi Y esto es una de nuestras personas Uno de los integrantes de Maxima People Más veteranos en nuestro grupo Aquí el chaval que está fuerte Y mira, vamos, pechico para todas las lobas Pechico para todas las lobas No puede salir, vale Vale, perfecto Vale, bueno, aquí despedimos nuestro vídeo No, 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 yo quiero hablar Vale Pero si lo vas a subir, no Vale ¿Lo vas a subir? No Hola, buenas noches, Maxima People Estas son las noticias de Maxima por la noche Vale, cuéntalo de póker, vas a decir las reglas de póker Este es el principio de hago nuevo Nocturna por la noche Quédale la chica pequeña Antes del dealer o después del... Adiós Y aquí termina nuestro vídeo Adiós Maxima People Nocturna por la noche Nocturna por la noche